Yo tenía ordenador, tenía un MSX, pero mis padres no me querían comprar juegos, tenía 8 años y querían que aprendiese a programar y demás. Y al año siguiente, pues pude por fin, mis padres me compraron además de recorte inglés unos juegos, yo me cogí el Abu Simbel Profanation como para mí, pues cada uno de los otros se repartieron a mis hermanos, y me duró dos semanas. Es un juego muy difícil y todo el mundo tal, pero yo le tengo un cariño ese salto al Pixel y tal. O sea, sí que había visto el videojuego por ahí en salas recreativas, pero todavía era muy pequeño. Entonces claro, ese concepto de pasatiempo y tenerlo en casa y poderlo disfrutar así, pues claro, para mí era... Yo estaba loco por tenerlo, por tan... Me acuerdo que esperé a que viniese mi padre de trabajar con la pantalla parada en pausa para justo cuando llegara él, viera que me había terminado el juego, tenía 9 años. Y nada, pues luego ya la cosa fue en aumento y de esos primeros juegos que me compraron mis padres ya empezaron a haber cientos y cientos y cientos. Pero ese fue un poco mi primer ataque con los videojuegos. Chau, chau. Chau, chau.